Y me voy corriendo y salgo para el portón, para el paredón. Para llamar a... Si no, no me meto. A mi me llegan a agarrar y me partían. Y entre estos voy atrás y ellos tienen un perro grandote. El perro ese me llegan a agarrar y me partan. Y me muerde. Y por eso yo llevaba la almohada. Salté. Salté y estaba aquí, las tres ahí. La agarran ahí, hija, qué sé o cuantos. Pero mi idea era que ya no entraran a la casa. Que se quede en la oscurición. No, no es que... Y me van a matar, me van a matar, me van a matar. Y para esto entró, entró un carno con la nena. Que se derrotó un quilombo ahí, hola, un tubo. Que esto ahí se derrotó un rebotijo. Que sí, pa, pa, cierro. Yo para esto, todo un forcejeo, no sé qué pasó. Llegamos hasta la entrada de la casa, de ella. Y para esto cuando va a Charger, todo, 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 todo alterado. Todo alterado, todo un desastre. Y yo voy a dar la vuelta así, y de repente viene y hace... ¡Plaaa! Que, yo no sé si, no había entrado el carretazo y el otro acá en mi brazo. Después veo que el carretazo que... El chichón que tenía la mijita acá. Del palo que le... Cuando viene el otro palo al... A la... Al meda. Porque hija cuando estaba con la madre. Hija estaba... Agarrada así, papá, papá, papá. Como lo... Y tal. Nunca le... Nunca le... Nunca le... Nunca le... Nunca le... Nunca le... Estaba en otra cosa, yo nunca le... Y viene el otro palo, directamente a la cabeza de mi hija. Con un garrote así. Y... ¡Tam! No sé... Una... Una... Una reacción. Y... Para... Una matamita. Y palo ese palo. Que nunca llevo a la cabeza de mi hija. Y... La... La pincho a Olga. Y... Y... Ahí grita. No sé que pasó. Mamá. Estaban en la puerta ahí. Y yo por esto, yo estoy rodeado de gente. Porque es un... Un desastre. Me venían siguiendo. Era que una... Para mi... Yo tenía... 30, 40... 50 tipos afuera. Mala. cuando mamá abro la puerta y la saco, la agarro así y cierro la puerta y vienen los vasos estos me cagan a matar la puerta porque no se despues como entrar, pero yo la saco la saco, la saque automáticamente y quedo encerrado, trincherado, listo, ya estoy solo, así que me importa el carajo así que cerre todo, cerre la ventana, cerre todo, yo estaba rodeado y los hermanos vasos me decían me amenazaban de afuera, con la policia, despues vino un comisario y dice pero como se le va a meter aca dice que son boludos ustedes, así que bueno y me quedé ahí acincherado señora, llamando a los juegas, fíjate no apareció nunca nadie, llamé a los medios, llamé a todos, nadie apareció, hasta que vino el grupo especial porque querían entrar y llegaran a entrar, yo sinceramente les estoy diciendo que pensé que esta no la contaba yo salia muerto, sinceramente se lo estoy diciendo, pensé que no la contaba hasta huir y lo llamé y me quedo atrincherado ahí, que se yo cuanto, y la llave, la llave no se salía así que uno de los vasos me abría, que ahora se que son vasos, porque si no no lo se me quería abrir la puerta, me metiaba la puerta y me quería abrir la puerta, así que yo saco uno en un chapo que me llaman la nochila, y con lo mismo en un chapo rompo la llave yo rompo la llave para que no me daban la puerta, porque si no me iban a reventar ahí dentro rompo la llave y me quedo atrincherado, en un momento viene un policia, ¡plum! me recaga el cometazo y viene otro, y dice pará, pará, que no me tire, ¡bueno! pero me han latillado con la llave dentro y para esto, listo, yo estoy... jugado, jugado asi que me quedé ahí, que se yo cuanto, hasta que viene el grupo que me dan...que se yo, que no, que ven un piccate, 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 y yo lo que quería era eso entro al grupo, le entro a una puerta qué sé yo cuánto, listo me robaron una cadena de oro que no sé si no la tiene carne es porque me la robaron porque yo tenía una cadena de oro y una flecha de plata que me regaló mi vieja cuando yo tenía 14 quinciales una flecha de plata hecha artesanalmente me la robaron el grupo porque después yo metí en una cárcel que acá, yo acá atrás en mi buca tenía cortado después yo estuve, me fueron me dejaron, me dejaron, me dejaron un cara que metí un trapo en la boca me dejó una piña trayéndome para acá se quería matar me pusieron la esposa madre, todo un tema después me dejaron de ir allá qué sé yo y ahí quedé preso yo sé eso es lo que vi muy bien me dejaron de ir allá y ahí me dejaron de ir allá